Hola queridos hermanos, buenos días. Estamos iniciando esta semana nueva de actividades, en fin. Por allí sabemos que los fines de semana, en cuanto se podía, tal vez ahora en este tiempo de pandemia no, pero siempre en la entrada de una institución, de un lugar, de un boliche donde van los jóvenes a divertirse, hay guardias, o estos que conocemos con este nombre, patovicas, que son los que dicen, bueno, entra, puedes ir, espera un momento, bueno, son los que van allí. Pero sucede que esta relación, esta actitud, no es ajena también a las cuestiones de la iglesia. Por ahí hay cristianos que, digamos, utilizando una metodología farisaica, también dicen, a ver quién entra y quién no entra. Y nos transformamos en patovicas de la fe, a veces. Y eso es lo que hoy el Señor recrimina. Eso es lo que el Señor va vistiendo. Y las palabras que utiliza, vamos a ver en estos días, son muy duras, muy fuertes. A los jefes religiosos de aquel entonces, a los entendidos, a los escribas, doctores y fariseos de la ley. A eso se dirige el Señor en estos días. Por eso los invito a que vayamos en este día lunes al Evangelio de San Mateo, el capítulo 23, desde el versículo 13 al 22. Y comienza con estas, como decíamos, invectivas contra los fariseos y los escribas. Y dice así. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. ¿Ve? Ahí ellos son los que deciden quién va y quién no. Cuidado, que el Señor va remetiendo contra esa actitud. ¿Por qué? Él había sido muy claro. Vengan a mí todos. No le cierra la puerta a nadie, sobre todo a los pecadores. Así que, ¿quiénes somos nosotros a veces para decir? Uy, este, ¿qué hace acá? Uy, este, ahora que se golpea el pecho y después... Bueno, bendito sea Dios, que por lo menos se acerca y trata de cambiar su vida. Tal vez trata de cambiar su carácter, trata de cambiar su comportamiento. No sabemos nosotros, sí lo sabe el corazón de Dios. Sabe lo que hay en el corazón de cada una de las personas que se acercan a Él y cuáles son las motivaciones. Y el Señor sigue diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, le hacen dos veces más dignos de la ajena que a ustedes. Después decía, allí una vez que consiguen, por ahí, le forman de una manera tan dura, tan exigente, tan fuerte, que al final pierden lo esencial. ¿Se acordarán qué es lo esencial? Decía así. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor, el amor. Continúa diciendo, hay de ustedes guías y ciegos que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí vale. Por ahí, insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado al oro? Por ahí, esa manera tan mundana de incluso hasta presentar las ofrendas al Señor. Por eso hoy, con todas estas investigativas que el Señor hace, es una linda invitación para ver cuáles son los motivos, las motivaciones que nosotros tenemos para acercarnos al Señor y para hacer que otros también se acerquen a Dios. Y cuidado, con que seamos nosotros quienes pongamos obstáculos a la llegada de un hermano, a la fe, al grupo, al grupo de oración, a la comunidad parroquial, en fin. Porque el Señor a todos quiere que nos acerquemos. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.